Hoy estaría bueno ver algunas cosas de la NAM Ahí está toda la movida Ya en algún momento voy a ir No sé lo que depare el destino Si tengo que ir a visitar voy a visitar Me pensé que me gustaría ir a ver Tampoco es que muero Porque si No sé lo que me gustaría ir a visitar Para estar con la respuesta Y en un momento voy a visitar Gracias por ver el video Si recién existís Vos estás en gestación No sos ni siquiera co-conductor Sos co-co-conductor Así que no te entusiasmen ¿Qué querés? Igual todavía Estamos haciendo la prueba Estamos esperando aquí ante la gente A ver qué pasa ahí con la luz Ahí está mejor Pero por qué lo pusiste así Así no se ve Ahora que le ponen un Y esto es todo así Esto va así Por eso se para Esto es una cosa que tiene la Que tiene la Explorer Es que se para así Toma a Manuel Torre nada más Que saludó Después no hay nadie más Buena gente A ver A ver quién aparece hoy ¿Viste? Porque todos los días es una sorpresa Puede aparecer algún Pibe Algunos de nuestros amigos viejos Digamos O no O puede aparecer alguien nuevo Que de repente empieza a tomar la posta Y empieza a ser Y empieza a ser Empieza a ser Una figura importante en el programa O quizás no No pasa nada ¿Viste? Pasa que es enero Contame mientras de las vacaciones Ah espectacular 10 puntitos Contale a la gente Contale a la gente donde estuviste Churro a lo loco Bueno Espera Vamos a empezar por lo más importante Tengo para contar Está bien Ya se Pero Pero Lo más importante ¿La pusiste? No Chico Que pregunta eh No te voy a responder Pero Me empieza Le pregunto de las vacaciones ¿No? O sea Y lo primero que me hables De los churros Chico Ustedes que tienen miedo Los churros en topo Gente ¿Cómo no va a ser inmunidad Los churros en topo? Chicos Los que tienen 40 y pico de años Como yo ¿Eh? Entre rango de 38 50 años Chicos Ustedes no enseñamos de vacaciones Y Y si no Y si no se ponía Era un fracaso Rotundo Pero rotundo O sea A ver bueno A veces depende de la edad Viste Ponerla es muy fuerte Viste Pero Algo Un chupeteo Algo Ahí Una No sé El ciudadano se reserva el derecho A responder Bueno está bien No respondas nada Pero Te pregunto por las vacaciones Y lo primero que me decís Los churros Muy bien Es como que me digas No sabes A los 23 años Sabes no El agua estaba divina Son cosas Son cosas Que eso lo tengo que decir yo Que ya tengo 42 años Me agarró una patada al hígado Bueno y bueno Y eso es por no ponerla ¿Ves? En serio Eso es por no ponerla Lo chequeaste ¿Eh? Lo chequeaste ¿Qué cosa te voy a chequear? No Es por no ponerla Boludo Si vos no la ponés ¿Cómo no te va a dar una patada al hígado? Boludo Escuchame Con todos los culos Ahí en la playa Llegás a la noche Y explotás Olvidate Chicos Ustedes se entienden De lo que yo quiero decir Digamos O sea ¿Sigue existiendo ¿Sigue existiendo los boliches? ¿Siguen existiendo los boliches? No Si en Pueblo Limita Son una manga de violines Todo Bueno Pero yo te pregunto ¿Los boliches siguen existiendo? Si, siguen Bueno Nosotros En nuestra época Nosotros vos sigas un boliche ¿No? Si Y si para las 5 de la mañana Yo no era así Porque yo era exquisito ¿Viste? Yo prefería Eh Bueno Yo tenía mis amigos ¿Qué pasó? Mis amigos Digamos Llegaban a ponerle No sé Iba a un boliche Y se hacían ponerle Las 4 y media 5 de la mañana 5 y media A ponerle Y ya era Cualquier cosa Iba a lo primero que agarraba O sea Era cuestión de Había Había que chupetear O sea Si no se chupeteaba Te digo No me pasaba a mí Digamos Porque yo Prefería estar tranqui Antes que andar Haciendo Digamos Cosas con alguna cuna Que no me gustaba Por el hecho Pero mis amigos Se ven así Entonces ¿Sigue pasando eso? ¿O no? Ya ahora es todo Tinder Yo te juro Yo me los imagino Ustedes Yendo a bailar Mirá Yo no sé Pero me imagino Uno que capaz Tiene la edad de él Que tiene 23 Me puede llegar a decir Yo me los imagino Los pibes hoy Yendo a bailar Y con el celular Ahí Usando Haciendo las aplicaciones Así Para ver quién está más cerca Y en vez Yendo Ir a encarar Y donde está Chicos Yo quiero que me digan ¿Se terminó el encare? Es Ese Está Está terminado el encare Ya no existe más el encare O sea Antes El encare En ir al boliche Con las cosquillas Con las cosquillas Acá Ir al boliche Con el cosquilleo Digamos De pensar Hoy me encontraré alguna minita Que me guste O las chicas diciendo Ay bueno Hoy vendrá algún pibe Algún chico Que me guste Para poder hablar Y no sé Y abrazarnos un momento Bueno Y antes Vos ibas al boliche Y era todo Había que hablar No existe Ahora eso De no sé Las cosas de Tinder La está pasando así Y por fotito así Y aceptar Match, match Y vamos Y vamos al telo ¿Qué es eso? Ahora es todo fácil Antes había que Antes había que Remarle en dulce de leche Digamos Los que están ahí Naciste Naciste en la época equivocada Entonces Los que están Los que están ahí Boludo Yo no importa No sé Yo voy a saludar A los pocos Que han entrado Walter Medel Diego Barraza Jorge Petroza Metallica Es de Tragazable Bueno Yo no sé Que responder A esa pelotudez Viste Mejor no respondo nada Digamos Ah listo Qué delicado Armand Bueno Si hay algo Que me distingue Es la delicadeza En decir las cosas ¿Qué estás tomando? Estoy tomando Acuario de pomelo ¿Por qué? ¿Tenés un problema? No te creo A ver ¿Por qué? ¿Qué pensás que hay Boludo? Esto tiene vodka ¿Qué va a tener vodka? ¿Vos por qué? Bueno Ese es otro tema Boludo ¿Se sigue tomando Los boliches? No Yo lo sé Me juro Me gustaría Me gustaría Tener la La capa de Harry Potter Se entra a las 5 de la tarde Y te dan leche Me gustaría tener la capa de Harry Potter Y meterme en un boliche Y ven a ver Qué hacen los pibes de ahora Como de tu edad ¿No? Y de repente No sé Ver que están con el celular ahí Y hay una mina ahí bailando O un grupo de minitas Y que están con el celular ahí Viste Viendo Sacando Poniendo la historia Y las historias Y sacarme la capa así en frente Y mirar en la cara Y decirle Agarrarla así y decirle Escuchame pelotudo ¿Qué haces con el celular? Mirá todas las minas que hay Dando vueltas Pelotudo ¿Eh? ¿Qué haces con el celular? ¿Tarado? Dejá el celular y anda a encarar Poné la jeta ¡Andá a hablarle! ¿Qué te vas a quedar solo que sos? ¡Boludo! ¿Eh? A mí, yo te juro Tengo ganas Me encantaría poder hacer eso Si no, Reisbach Por suerte Por suerte Por suerte Bueno, va por suerte No sé Tengo dos hijas así que Las voy a parir Pero bueno, pero ahora No sé cómo es la historia Loco ¿Qué les pasa a los pibes del día? ¿Son muy rompeolas con tus hijas? ¿Las recontrolás? Pero vos parás Tienen 12 y 9 años ¿Qué un día no te pasa? No sé Escuchame ¡Que vuelvan los lentos! Esperá ¡Boludo! ¡Los lentos! Escuchame Yo te voy a contar una historia Yo te voy a decir Yo te voy a decir una cosa Boludo ¿Vos sabés lo que era? Cuando ibas al boliche Y llegaba la hora de los lentos ¿Vos sabés lo que era? Todas las minitas Estaban así Y de repente hacían así Contra la pared Se iban todas Todas Tenías miedo Bueno, ¿sabés lo que era? Ahí recorrer Así Ir mirando Así mientras había lentos Y había 3, 4 parejitas Estaban todas las minas Contra la pared así Y vos tenías que ir Y poner la cara así Y cuando veías una que te gustaba Tenías que acercarte y decir Hola, ¿querés bailar? Eso era tener huevo, boludo No ahora con el Tinder Y todas las boludeces esas Que van pasando así, boludo ¿Qué es esa mierda? Los lentos, boludo Cuando hacíamos los bailes esos Que poníamos el cassette Y aparecía la canción La canción de Roxette Y aparecía la canción ¡Boludo! Pero no yo No es para que te pongas así ¿Qué época, boludo? ¿Qué época? Por mi amor de Dios Ahora es todo cualquier cosa Martín Gara, Juan Castro Ray, ¿cómo va la gente? Pablo Vázquez Rojo Arma Estoy mirando el programa del CELUS Mientras laburo Lo tengo que dejar el CELUS Yo también No, boludo Para ver el programa Está bien Pero vos no podés ir un boliche Digamos Donde está lleno de mina Y está con el celular Así Tinder A ver si hay alguna que está en el boliche Y me hace un cuso No, flaco Andá Y hablá de teta a te Ponés la cara, boludo ¿Dónde están esos tiempos? Los tiempos de los lentos Que vuelvan los lentos Los lentos ahí Vos tenías que ir Y ponés la cara Y decían, hola, ¿querés bailar? Digamos Y te tenías que bancar Que te miden así con desprecio De arriba para abajo Y te digan No, no Te pasaba así Pero el 95% de las veces, boludo ¿Qué te piensas a un tipo como yo? Digamos ¿Vos pensás que yo era lindo? Que yo era fachero de chico? Yo era un desastre A mí no me miraba nadie Yo la tenía que remar La tenía que remar No en dulce de leche La remaba en brea, boludo En petróleo No, en petróleo es menos viscoso En brea, boludo Había que regarla Eh... ¿Qué dice? Y después a la mina la llevabas a la casa Y te quedaba el amigo Más rígido que mango Pero eso era, boludo Ser caballero Llevar la cara a la casa Y no terminar como ahora Que termina en cualquiera Así al toque Quedarte con las ganas, digamos Con toda la alcancía llena de monedas ¿Entendés? O sea, y te quedabas con toda la alcancía Que te pesaba Te pesaba un kilo Y después tenías que Tenías que llegar a tu casa Y vaciar la alcancía, boludo Porque si no Después al otro día te ibas a dormir Y hacías un desastre Mirá O no O no te pasa vos Que ahora vas a decir que no Ahora es todo Tinder Todo Tinder Ahí, boludo ¿De qué mierda me están hablando? Dejate de joder Bueno, chicos Eh... Ya está Eh... Oye, bienvenidos a Intactox Vamos Yo no puedo creer Este es el programa número 67 Vos podés entender Que hace 67 semanas Ininterrumpidas Solo una creo Que no pude Porque estaba enfermo Ininterrumpida Este programa Ah, si no pudiste Este programa Ahí no pude, boludo No pude Para los que recién nos sintonizan Bueno, yo soy Arman Yo soy la persona más importante De este espacio, digamos Y de esta página En donde entraste Eh... No sé que estás haciendo Porque yo por más que estés al lado Yo te miro por ahí Bueno, ya sé Eh... Bueno... Escuchame, escuchame Yo soy el conductor de este show Eh... Si no me conoces Yo soy el conductor de este show No, boludo Me pongo a llorar Mirá quien apareció ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? ¡Juan Pablo Hernández, boludo! ¡Juan Pablo Hernández! ¡Bienvenido a Vital Tots! Solamente para Juan Pablo Hernández Vos no sabés quién es Juan Pablo Hernández Para este programa Juan Pablo Hernández Es un prócer de este programa, boludo Que lo veo Lo veo de programa número uno Y siempre Tira los mejores chistes salados ¿Sabés cómo te va a entrar a dar a vos ahora? ¡Prepárate! ¡Que bueno! ¡Que venga, la paro de pecho! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¿Qué tal barba? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo adelgazó Serafo? ¡Che! ¿Ves ahí? ¡Ahí ya empezó, boludo! ¡El alma! Volvió el alma ¡Boludo! Ahí te lo presento, Hernández Mirá ¡Hernández! ¡Juan Pablo! ¡Él es el co-co-conductor! ¿Eh? Y es el asistente del taller ¡Serafo no! ¡Serafo se fue la mierda! ¡Bueno! ¡Che, boludo! ¡Qué bueno que estés! ¡Se está empezando a sonar! ¡Hernández! ¡Miglione! ¡Miglione! ¡Migliano, boludo! ¡El de los beats! ¡Escuchame, Hernán! ¡Que vuelva a Dimensión! ¡Cinema! ¡Detietra! ¡New York City! ¡Escuchame! ¡New York City, papá! ¡Pachá! ¡Kaix! ¡Boludo! ¿Qué pasó con toda esa movida? ¡Boludo! ¡De ir a encarar el teta-teta! ¡Bueno! ¡No voy a volver a hablar sobre el tema! ¡Chicos! ¡Vamos a la presentación del programa! ¡Y después te digo lo que vamos a hacer hoy! ¡Exactamente! ¡Hoy vamos a hacer una demostración! ¡Tenemos acá tres o cuatro chicas! ¡Eh! ¡E Iván te voy a hacer una demostración! ¡De cómo se saca y se invita a bailar un lento! ¡Porque vos nunca lo viste y lo viviste! ¿Bailaste un lento alguna vez en la vida? ¡Eh! ¡Si! ¡No estira, boludo! ¡No bailaste una mierda! ¡Un, dos, tres, va! Todos los viernes a las dieciséis yo escucho Guitar Talks, Guitar Talks Todos los viernes a las dieciséis yo veo Guitar Talks en mi Facebook Todos los viernes a las dieciséis escucho Guitar Talks, Guitar Talks Todos los viernes a las dieciséis yo veo Guitar Talks, Guitar Talks, Guitar Talks ¡Ahí está, boludo! ¡Bueno! ¡Ahí está Guillermo Bautis también! ¡Está Daniel Pinucho Fiorino! ¡Están los que importan, boludo! ¡Están los que importan! ¡Y les doy la bienvenida, chicos! ¿Dónde está Iván Gittel? ¡Me falta ahí! ¡Arianda! ¡Pero bueno! ¡No importa! Hay un par más ahí que tienen que aparecer y yo sé que muchos de ustedes nos ven ahí en... en privado, ¿viste? porque hoy detrás de una pantalla se esconden todos, ¿eh? ¡Sí! Hoy se esconden todos detrás de una pantalla, ¿eh? Yo te voy a contar porque vos no entendés yo soy de la época en donde... bueno, ya te olvidé pero después cuando fui un poquito más grandecito existía lo que se llamaba los chats, ¿eh? cuando empezaron los chats de ciudad y los chats de, digamos, de... de no sé, de qué... hay un montón de marcas que hacían tenían los chats entonces vos entrabas... No, bueno, pero esperá vos entrabas a un sitio web y estaba el chat que era un quilombo un quilombo ahí aparecía entonces de repente vos escribías y quedabas, ¿viste? escribías tu mensaje y a medida que van entrando los mensajes todos como estar en una... Ah, chat público en chat público, claro, bueno pero de repente vos, no sé, encontrabas una que se llamaba Lolita123 y vos ya leías Lolita123 y decías, bueno, vamos a probar a ver... entonces le mandabas para un privado ¿me entendés? vos eso no lo viviste eso también era adrenalina entonces ponéle que Lolita te aceptaba en privado y empezabas a hablar hola, ¿qué tal? ¿de dónde sos? eso no es como una especie de Tinder me estás jodiendo no, no, más difícil, boludo porque en Tinder vos tenés la foto tenés todo acá tenías que hacer un laburo previo vos no entendés nada, boludo entonces Lolita123 hola, ¿qué tal? ¿de dónde sos? sí, soy... soy de Ramos Mejía no, me queda muy lejos ahí le borrabas y seguías ¿entendés? seguías en el chat ahí entonces seguías pasando hasta que de repente agarraba una un bajero, no es lejos no importa entonces de repente aparecía una que era Barbarita entonces, no sé Barbarita Barbarita te llamaba la atención y vos entrabas Barbarita le mandabas un mensaje pero no había foto ahí solamente te guiabas por el nick chicos, ¿se acuerdan ustedes de eso? bueno entonces y después empezabas a hablar hola donde decís soy de Palermo entonces vos ahí decías bueno, yo estoy cerca estoy en San Termo yo en ese tiempo vivía en San Termo así hasta las 5 de la mañana me quedaba escuchá entonces, ¿qué pasa? ¿cuál era el tema? en cuanto empezabas a hablar con Barbarita y veías que de repente ¿y a qué te dedicas? y de repente te tiraba una soy promotora entonces, ahí ya está estabas estabas on fire y le decías escúchame ¿no tenés ICQ? ICQ ICQ que en inglés es ICQ o sea, yo te busco a vos que era ICQ que era como un messenger o en el momento del messenger de Hotmail digamos, bueno entonces, ahí recién tendrías la posibilidad si el chabón si la mina te agarraba y te daba y te daba esa potestad que era como que te de el número de teléfono entonces, ahí ya entrabas en privado y y era el momento tenso tenso entre que la agregabas y aparecía la foto de perfil ese momento tiene más suspenso que cualquier película de Martin Scorsese ¿eh? y vos ponías y daba vuelta la cosita y vos decías a ver la foto que espera que aparezca la foto que aparezca la foto y de repente te aparecía una foto y vos mirabas y era la foto así en primer plano tipo todo un desastre que vos decías bueno, está bien es linda entonces, ahí después tenías que empezar a indagar a que te dedicar pero no le podías preguntar sos gorda entendés? o sea, por él es que te guste la gorda o sos flaca y bueno, a mí me bueno y si es la verdad boludo a mí no me gustan las gordas bueno, pero no es por eso eso era un gusto a uno le gustan a uno le gustan las rubias a otro le gustan las morochas y entonces vos ahí empezabas a preguntar porque querías saber y te empezabas a pasar fotitos y toda esa bola o no, boludo ya que ahí está Pablo Vázquez Rojo y Yahoo también tenía boludo ICQ no viajaba Ramos bueno he llegado a viajar a Ramos pero ponés que la mía ya estaba buena y ya tenía auto estamos hablando de pre-auto ahí apareció Peter Griffin en esa época me hacía pasar por Minas y habré calentado chavos le va a embujar Ramos era lejos depende de la edad yo a los 15 no bueno boludo chicos estamos haciendo un chat de ciudad después Mirk boludo la concha de la lora que mierda pasó con todo esto a donde fue la generación de este muchacho a donde fue a parar avanzamos hoy tienen todo no, yo no se pero hoy tienen todo servido bueno chicos vamos a empezar el programa eh vamos a empezar el programa y dejá cortada con lo del ATR ATR no sabía que era ATR no tengo ni idea boludo porque no estoy en la movida no estoy en la movida chicos bueno por todo lo que acabé de comentar eh había que escanear la foto para subir la jonde boludo escanear la foto tenías que tener el famoso escáner y cuando empezaron a aparecer las cámaras digitales eso fue una revolución yo me acuerdo que me la llevaba el boliche y todos sacábamos fotos de todo tengo como 25 millones de gigas andás a ver en que disco rígido del tiempo de escritadora quedó boludo por el amor de dios que épocas esas eran épocas de verdad chicos bueno escuchen eh tengo ahí para para trabajar con y restaurar digamos la caja de gubias que compre no se que algunos la recordaran esta ahí esta esta bastante medio baqueteada mi idea es bueno por eso mi idea es desarmar la íntegra digamos sin descolar obviamente pero desarmarla y que veamos juntos digamos eh de ir restaurandola en este programa eh y ver a ver qué tal está la madera digamos y después en todo caso la podemos teñir si es necesario o la dejaremos así no sé tenemos que ver y ustedes irán acompañándome en todo el proceso en todo el proceso chicos eh así que lo dejaría la foto boludo Miguel Jael aquí presente maestro bueno che eh bueno arrancamos entonces eh eh vas a y si agarra la cámara porque tiene más está 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 más bueno está más bueno si vos si vos agarras la cámara eh ahí por uno ahí está toma bueno entonces vos seguime chango che no prendiste estas luces estuviste desfrojo eh no estás cumpliendo con tus con tus deberes ¿a quién le decís? uy boludito ¿qué pasó? no prenden esta o no importa después de ver qué pasa bueno chicos miren acá está esta es la famosa caja de gubias eh vos andás haciendo zoom y todo eh vamos a vamos a ir sacando las gubias eh vos me podés ayudar si querés mientras vamos a sacar todas las gubias porque lo que vamos a hacer hoy es eh vamos a yo yo estas me las compré para saber el negocio que hice ¿no? un negocio para lo que lo pagué acá hay cosas alemanas suizas inglesas eh eh de todos lados eh de todos lados creo que hay de todos menos de acá bueno entonces vamos a empezar a ver esto lo sacamos eh esto esto sale todo eh mirá ¿ves? pero esto sale así acá y esto lo dejamos acá esto se lo puse yo para que no se para que no se salga pero pero bueno a mí lo que me interesa es eh hacer una restauración mirá hasta llave tiene boludo a ver anda la llave dejame ver esto me muero mirá mirá la llavecita vos ponías acá mirá funciona boludo vos podés creer esto también yo lo tengo vos podés creer funciona la llave boludo para que no te roben las dudas no boludo pero mirá por el amor de dios lo que es esto no se puede creer esto bueno entonces eh voy a ganar un destornillador eh flano eh a ver acá tengo uno y voy a empezar a sacar esto los cerrajes boludo primero uy esto está maduro te paso no sale 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 W40 escuchame vos mientras tanto andá monitoreando andá monitoreando los comentarios por si alguien hace alguna pregunta eh eh así yo puedo responder más que nada lo que quiero hacer hoy porque obviamente no voy a llegar a hacer todo che este me parece que no está que está girando en falso eh a ver este si sale ahí va lo que quiero hacer hoy eh Juan Pablo Hernández con esa agudia la gran mierda le dio forma a Pinocho exacto boludo ves ahí empezaron los cosas ahí empezó está un poco oxidado Juan Pablo Hernández viste dejalo 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 que tome un poco de aire eh y que se actualice eh porque viste todo esto yo no se si Juan Pablo Hernández llegó a ver el nuevo taller no sé no me acuerdo honestamente cuánto hace que no nos ve digamos pero pero bueno la verdad que me pone muy feliz que haya vuelto eh me pone muy feliz bueno acá podes podes mostrar lo que estoy haciendo ya está no leas más eh fijate ves lo que estoy haciendo acá es sacándole sacándole Diego Barraza que buen set de gubias olvidate boludo esto fue un hallazgo Guillermo Bautis dice muestra como quedó seca la viola pintada de la semana pasada no boludo pero no sé ni dónde está o sea no esa guitarra fue para hacer un experimento sino además no no es que no estaba pintada le puse una manito de de rasolium nada más le puse una manito de rasolium no eso no es pintar boludo pintar es otra cosa bueno ok entonces acá salió la manija ven y la manija tiene esto digamos que eh bueno obviamente está eh más percudido que la mierda eh bueno no importa le vamos a ir poniendo todo acá lo que sí recién hice así y salió despedido un tornillo pero bueno no importa bueno entonces y esto para qué le habrá puesto este señor pero por la aduana lo vamos a sacar por la aduana lo vamos a sacar eh vamos a asegurarlo ahí va ven entonces ahí lo aseguramos un toquecito bueno bien esto no sale debería salir esto ah le pasa que a ver ah claro que boludo ves no sale porque está esta maderita dice Juan Pablo Hernández eh si si Juan Pablo Hernández es así eh no lo vi no para es la metralleta del comentario no lo vi herman lo que pasa es que yo laburo a comparación de otros uy la concha de tu madre no se no se cuando cuando Juan Pablo Hernández tira una indirecta no se sabe para quién es eh si te la está tirando me la está tirando mira ahí está ves y empezamos así de a poco esto está hecho a mano eh todo esto es handmade boludo bueno entonces ahí ya empezamos a desarmar ves acá está esto este otro donde está el estrellano este otro también que lo que esto hace le está faltando uno a este lado ves se ve que había uno a este lado lo que esto hace es que no se salga esto viste entonces ahora lo que voy a hacer voy esto necesita un poco de cariño por el amor de dios bueno voy a sacarle eh esto porque todo esto después lo voy a lo voy a lo voy a lo voy a dejar todo todo brillante ni hablar las gubias no? pero pero no lo voy a hacer en este programa eh bueno esto es lo de la llave eh ahí lo sacamos anda mostrando ves todas las cositas que voy sacando y esto sale? a ver y debe salir a ver que grande que grande che esto lo vamos a dejar me parece que está remachado y no sale muy fácil viste eh esto le voy a dar así una lijita nomás y ya está bueno entonces mirá 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 lo oxidado que está esto mirá se ve? a ver si sale correcto mirá 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 que debe agarrar un destonillo un poquito más 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 pulenta este es muy grande este voy a andar a ver me entendé o sea hijo Juan Hernández a ciertas cosas a ciertas cosas no cambian no caducan bueno este lo va y este che esto está ahí va eh con este va igual le voy a poner un poquito W40 si si como para ir aflojándolo no quería tirarle viste porque no quería darle a la madera pero igual tampoco le va a hacer mucho si igualmente la vamos a igualmente la vamos a bueno a ver ahí va ahí va es mágico el W40 eh? que es mágico el W40 vos sabías que la fórmula de W40 está guardada en un lugar secreto no? sabías eso? junto a la de Coca Cola no sé boludo si en el mismo lugar mirá las preguntas que me hacés que se yo no en serio me estás diciendo me estás claro que te estás diciendo en serio no problema mirá esto lo vamos a dejar nuevo chicos lo que pasa es que yo lo que quiero es que quede todo eh uy mirá ves acá bueno acá hay uno que está roto que se rompió bueno después vamos a tener que ver como hacemos para sacarlo porque quedó quedó quebrado adentro viste así que y esto esto es muy viejo boludo si te das una idea bueno ahora vamos a lijar y vamos a ver que tal la madera porque yo lo que quiero ver es la madera como es algunas malas lenguas decía que era que era teñida digamos para mí no es teñido esto pero bueno todo puede ser bueno ves ahí va saliendo esto está muy percubido eh mirá 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 lo que es el estado de estos tornillos ves mirá mirá lo que es el estado de estos tornillos no sé si les llega a ver si le ve bueno todo esto lo tengo que cambiar todo esto no sirve nada todo esto lo tengo que hacer de nuevo o sea no le toca hacer voy a usar los mismos pero le tengo que poner nuevos tornillos estos tornillos no van porque si no a los dos días se me queda la caja en el piso ves como que gira hasta una parte ahora van a ver cuando empiece a lijar vas a ver la veta vas a ver la madera que va a salir de acá mirá lo que son esos tornillos boludo si si ya les hice un plan no sé de que año será eh alguien tiene idea porque capaz hay alguien que nos ve que tiene idea tipo de historia de las herramientas y de las cosas así que puede mirar los tornillos y viendo los tornillos o algún detalle entender se puede dar una idea de que año viste es esto eh lo que yo si estoy casi convencido de que esto no fue hecho acá no? me da la sensación por las herramientas digamos me parece que nos quedamos sin música vamos a poner el modo eh reproducir bueno entonces ya esta a ver vamos a poner ahí entonces ya esta ves vamos a arrancar por esto boludo y esto lo estamos acá uy como será esto eh? a ver vamos a agarrar la lijadora la rota orbital tenemos esta lijita esta muy bien toma enchufala vale enchufala ya y vamos a ver a ver que onda que hay acá abajo no? que momento que momento tenso bueno arrancamos che lo único tema es que voy a tapar la computadora porque se me va a llenar de polvo viste? eh y yo no estoy para comprar una igual la toalla tiene mas polvo que en la computadora bueno no importa bueno chicos esto ustedes hagan de cuenta que lo están mirando eh? pero yo tengo que taparlo viste? bueno empezamos tampoco no 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 o ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 bueno que es de eso por polvo y 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 Bueno, escuchame. Bueno, ahí está. Ya está todo. Voy a agarrar y agarrar a los costados. ¿Eh? No firmes. Sí. Bueno, acá agarro de nuestro cementerio de lijas. ¿Eh? Alguna lija más o menos apropiada. Mirándola bien puede ser Pino Brasil por el color, dice Diego Barraza. Y nada que no es de acá. Para mí esto lo viene de acá. Esto es más europeo. Por el contenido me causaría, la verdad que me resultaría raro, que si todos los inceres, las bubias, y todas las herramientas son europeas, porque es así, me parecería más lógico que sea una madera allá, ¿eh? No sé, ¿eh? Puede ser. O sea, si vos ves el contenido de las cosas y ves que es todo de afuera, ¿no pensarías que es más coherente, digamos, que sea todo de afuera? No es un set que es todo de un mismo fabricante. Alguien los pudo haber juntado y meterlo en una caja... Está bien, pero ahí, pero bueno, vos decís que alguien de acá a la Argentina hizo la madera acá y se fue comprando las cosas de afuera, ¿eh? Puede ser, sí. Sí, no puede ser, qué sé yo. Es la sensación de que antes no estaba ahí, ¿viste? ¿Cómo hacían para hacerse las cosas? No era tan simple como ahora, boludo. Bueno, ¿ves? Entonces, ahí ya más o menos va quedando prolijito, me voy a dar acá. Y vayan votando. Chicos, quiero que voten, que me ayuden a elegir. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos varias alternativas. Yo no lo teñiría de ningún color más profundo, ni más... Está la alternativa de teñirlo, digamos, de un color más oscuro. Ya deservamos, si le ponemos aceite, va a oscurecer solo. Esto es el asocioso. Ponerle algún tinte y después ponerle un aceite, digamos. No ponerle ningún tinte y ponerle el aceite, yo tengo ahí el aceite de teca, me da ganas de ponerle aceite de teca y está tranquilo, en eso solo, ya está. ¿Eh? O para hacerlo más, para protegerlo más, darle con el... Apago... Sí, apaga, apaga. O para protegerlo más, darle con polietano, ¿viste? Yo no, con este no estoy. Con la polietana no estoy yo. Que no estoy yo con esa. No voto a esa. No, está bien, bueno, pero a mí me interesa lo que votas vos, me interesa lo que vota la gente, boludo. Escuchame, yo quiero saber que la gente diga ahora, ¿qué opina, viste? ¿Qué le hacemos a esto? Yo voto por no hacerle nada, digamos, y lo único que le haría sería... Lo único que le haría le pondría un... le pondría un... un poquito de aceite y ya está. Aceite de teca y teca, vamos. Pero quiero saber qué opina la gente, ¿viste? Hagamos ahí una votación. Oye, Juan Pablo es una multinacional de decir boludeces, increíble. Exacto, ya empezamos, ¿eh? Increíble. ¿Pero te está atacando? No, no, todo bien. Y entonces ya lo que estás atacando vos, me parece que te estás metiendo en una primera potencia, ¿eh? Te estás metiendo en una primera potencia, yo no te quiero decir nada. Dice, ponele aceite de teta. De teta, bueno. ¿Qué pasa? Pero vos, pero ya te dije, tenés que darle tiempo. No podés pretender que de un momento al otro el sabón ya esté en sus mejores momentos. Bueno, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice? Sí, aceite, dice Guillermo. ¿Cómo? Aceite, dice Guillermo Bautis. Sí. Diego, arrasa, aceite, papá, realcha las betas y su color original. Juan Pablo dice que uses barbijo, que si no se te mete polvo hasta el... Pero por esto el sol no pasa nada. Estaba, teníamos prendido el extractor y igual se va todo para allá. Bueno, escuchame, listo, entonces le vamos a arreglar aceite. Y le vamos a arreglar esto. Vamos a arreglar esto. ¿En serio dijo aceite de teta? Sí. No hay boludo que está... Pero escuchame, Juan Pablo, estás oxidado. Juan Pablo, ¿qué te pasa? Vos hacías buenos chistes, boludo, ¿qué es eso? ¡Dale, boludo! O sea, no estuviste ejercitando. Peter Griffin dice aceite sin duda. Bueno, ¿ves? Entonces tenemos que poder hacer. Vamos. Vamos a hacer una muñeca, ¿eh? Porque ya me, cuando tuvieron yo decirle, yo que decía el porongo este, ¿entendés? Entonces le decía el porongo este, el mundo me decía muñeca, es muñeca. Un tal Ibi dice, hace un asado con esa madera, prendele fuego. No, no entiende nada. ¿Quién es? Ibi en sech, no sé. No, 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 ese es nuevo, ese no tiene ni voz ni voto. Che, no tiene ni voz ni voto. Escuchame, bueno, voy a agarrar esto, voy a hacer una muñeca, ¿eh? Para todos los boludos que me corrigían el otro día. Yo no tengo la justa idea. Bueno, esto ya lo puedo sacar, ¿no? Si. Hacer un asado con esa madera, prende fuego. Guau. Está bien. Voy a hacer una muñeca. Y le voy a poner aceite de teca. ¿Tengo aceite de teca? Si. Uy, mirá que bien que era. Guau. Hermoso lo mío. Agarrar un poquito de esto, ¿eh? Y lo ponemos acá. Y hacemos una muñeca. Pendo estudo. Bueno. Escuchame, yo no me quiero llenar las manos de porquerías. Che, Juan Pablo. Me alegra que estés, pero tendrías que haber salido a correr antes, ¿eh? Vos serás el de los chistes. El de los chistes, boludo, que levantabas la audiencia. Aceite de teta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Juan Guillotina dice, aceite de mi trozo. Queda bárbaro, ¿eh? Esa es buena. Aceite. ¿Qué? Pero, esperá. Esperá, hay algo que no entiendo. Esa es buena. Esperá, esperá, hay algo que no entiendo. O sea, ¿qué saca? ¿Aceite de trozo? ¿Qué mierda le pasa? O sea, tenés algún problemita, ¿eh? Te hiciste ver la próstata, ¿eh? Si querés te la puedo ver en este preciso momento. Date vuelta. Pero ningún problema. Bueno, che. Hablando de aceite. Acá está el aceite de teta, ¿eh? Vamos a hacer, mirá. Se lo voy a mostrar para que todos vean que Juan Pablo Hernández no está equivocado, ¿viste? Eh... ¿Ves? Ahí está. Aceite de teta, ¿eh? Entonces, ¿ves que ustedes hablan al pedo, boludo? ¿Eh? Hablan al pedo, chicos. Bueno, entonces, acá tengo el trozo. Eh... Ahí está. Juan Pablo Hernández te está descansando y dice, ay, Arman, se pone wanted. Bueno, ¿ves? O sea, pero no es la boludez. Juan Pablo era otro, era otro, era otro. Pero bueno, tenés que, tenés que dejar que vuelva, eh, que vuelva a su... Tenés que dejar que queda poquito, que da poquito vuelva a su ser, ¿eh? Ahí está. Mirá el aceite de teta cómo levanta. Mientras escuchamos Ben Halen. ¿Ves cómo realza la, 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 la beta? Tenemos hora, ¿eh? Ahora está bueno. Chico, un buen olor que tiene el aceite. ¿Viste? Y pasa que cuando las cosas son buenas, ¿viste? Generalmente tiene un buen olor. ¿Y si? Sí, puede ser. O sea, algo que te estén vendiendo algo que no es, y vos pienses que es, pero no es. Bueno. A ver, lo que me gusta del aceite de teta, es que absorbe bastante rápido, y protege bastante, ¿eh? La verdad que, eh, está bueno. Esto igual después, eh, lo ideal es darle una lijadita, ¿eh? Y... Dar una lijadita, y... Y le doy otra manito, ¿viste? Clarísimo. Ya que lindo me queda. Bueno. Igual voy a hacer este... Esto nada más voy a hacer No voy a estar haciendo todo Era solo para que juntos Descubramos la veta de la madera Y para que juntos Descubramos Lo boludo que es Juan Pablo Hernández No pobre Es buen pibe Tiene pinta de buen pibe Juan Pablo Vos no sos el mismo si no respondes Juan Pablo Ya te empezó Estás jugando con blancas Estás jugándote con blancas Juan Pablo Tenés que hacer algo urgente Si no Mirá que hermosura esto Que lindo Que dice la gente Si te les gusta Va a quedar y está bueno Bueno Entonces ahora Lo que podemos hacer ¿Cuánto vamos al programa? Porque yo ya pierdo la cuenta ¿Cuánto vamos al programa? A ver 52 minutos Bueno Entonces nos queda mucho Bueno Entonces Vamos a ver si puedo hacer algo con esto Vení Vení a ver A ver A ver Vamos a ver Va a ver si con esto alcanza No con esto no alcanza Es una gotza Esto No se va a poder hacer nada Porque esto voy a tener que agarrarlo Con Con las limitas Estas Y darle así Viste Si lo quiere hacer bien ¿No? Yo voy a hacer un pedacito Si no no llego El programa dura una hora Y si no The Fort Lauderdale Vos sabés que nosotros nos manejan De The Fort Lauderdale ¿No? No tengo ni idea Bueno Fort Lauderdale Fort Lauderdale Está en la Florida Y ahí es donde están los Eh Donde están los Eh Los headquarters De las oficinas Eh De nuestra producción Vos que te pensabas que yo Vos boludo Que te pensabas que yo Que 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 esto era todo pulmón Que te pensabas que yo lo hacía por amor al arte esto No boludo Escuchame A mi Acá hay una producción atrás boludo Vos me Vos me Vos me preguntás Che y que vamos a hacer hoy Cuando yo te digo No La verdad no tengo ni idea Hasta Dos minutos antes de empezar el programa Eh Esto mentira boludo Esto Esto lleva meses Meses de pensamiento Y planeamiento Eh Olvidate boludo Esto está Está todo Eh Totalmente Pensado boludo Bueno Entonces ahí más o menos está Lo que yo quiero es mostrarles a los chicos Los chicos Lo que yo quiero es mostrarles a los chicos Eh Porque son chicos ¿Viste? Entonces yo a los chicos Les hablo así ¿Viste? Les hablo así Entonces Yo lo que quiero es mostrarles a los chicos Como 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 Va a quedar Digamos Esto Para que vean Para que vean Digamos Los dos lados ¿No? Como estaba antes ¿Me explico? Como estaba antes Y como Y como puede llegar a quedar ¿No? Bueno Escuchame Voy a agarrar este Mira vení Si Agarramos esto Así estaba chicos Miren ¿Eh? Se ve ahí? Así estaba Vamos a pasar de esto para... Ahí está Ponele Ponele Bueno Y ahora Y ahora esta es la parte que más me gusta Mirá papi No muestres No muestres No muestres No muestres el resultado Hasta que no Hasta que no lo saques Boludo Se mueve Se mueve Se mueve No muestres nada Bueno chicos Vení Y con esto terminamos el programa ¿Eh? Miren chicos Vení Ahí se ve bien ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve o no? Sí, sí Respondeme boludo Bueno Escuchame Así estaba chicos Y así lo dejé Tomá Mirá boludo Vení Que le falta todavía más Mirá Tomá mate papá ¿Eh? Pasó, pasó, pasó Hasta que pelas eh Sí, pelotudo Vos solo agarrás eso Bueno ¿Sabés lo que va a quedar? Ese cajón Ese junca Juan Pablo no le dice Que ganas de agarrarte la manija esa Herman dice Juan Pablo Bueno Vamos a poner entonces acá Eh Y Y ahora vamos a Vamos a leer un par de comentarios Eh Vamos a leer un par de comentarios Y yo les dije que Eh Les iba a dar unos tips Eh De cosas que no tienen que hacer con la guitarra ¿No? Ajá Así que Lo prometido es deuda Pero primero quiero que me digan que les pareció Les pareció una cagada Que yo creo que veo bien eh Se ve boludo Bueno, Hernán Ayala está ahí Si no con el torno Eh Eh Ebanistería con herman Bueno, lo que sea O O Herboristería ¿Qué sería herboristería? No tengo ni idea No tengo ni idea Todo lo que tiene que ver con las Ganas de agarrarte la manija Arman eh Eh Van mejorando Juan Pablo ¿Ves? Y dijo Está tan buena que van a agarrarla la manija ¿Ves? Quemaba igual eh Eh Ojo ¿Qué cosa está quemado? Que quemaba la manija Si, quemaba Quemaba Tenés cuidado boludo Escuchame Cuidado Juan Pablo eh Bueno chicos Escuchen Digamos Cosas que no tienen que hacer con sus guitarras Eh Escuchame Cuando terminé de tocar Escuchá vos también Cuando terminé de tocar Tenés la guitarra eléctrica Desenchufada boludo Del cable Eh ¿Sabés por qué? Porque Primero Ni hablar Si llega a ser Si llega Vos sabés que si te ves un circuito activo Te come toda la batería papi Eh Así que desconectala siempre Y si no es activo no importa Desconectala igual Porque Después vos la apoyás El cable se mueve O hace cualquier tipo de cosa Y te rompe el jack Y después decís Uy no me suena Eh Y bueno no te suena por eso Logi Eh Esa es una de las cosas que no tenés que hacer Eh Otra Otra de las cosas O que la hagan y no traen la viola para cambiar el jack Otra de las cosas que no tenés que hacer es mover tu guitarra Si no es en un estuche En un estuche rígido O En una funda acolchada Eh Muchachos Dejen de traerme al taller Esas mierdas boludo Que compran por 15 pesos mercado libre boludo O sea Si vos tenés un instrumento Cuidalo Comprá una funda Más o menos buena Y ya te quedás tranquilo Después se te rompe ¿Me entendés? Te va a salir mucho más caro ¿Eh? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Bueno Ese es el segundo consejo que tengo para darte Eh El tercer consejo Que tengo para darte Nunca se la prestes a nadie No Chicos La guitarra no se presta Muchachos La guitarra es como las herramientas No se prestan Muchachos O sea Esa es una ley universal Me Cada vez O sea Cada vez escucho y veo más gente Que me manda un mensajito Me dice Che Armand ¿Sabés que un amigo me prestó la guitarra? Y yo tengo ganas de decirle ¡Devolvérsela! ¿Entendés? La guitarra no se presta Porque después vienen los problemas O sea Vos tenés tu mejor amigo Te presta la guitarra de todo corazón Se la hacés pelota Y después no tenés más amigos Boludo ¿Entendés lo que te digo? O sea No se presta la guitarra Muchachos Por más de que quedes mal con tu amigo O sea Es mejor decirle que no Y quedar como un garca A arriesgarte a que te la rompa Y después romper la relación Boludo No se hace esa cosa Se tiene que hacer cargo del amigo No se hace esa cosa Después Chicos Cuando la llevan arriba Colgada No te puedes sobrepasar Medio metro la cabeza Boludo No te das cuenta Que vas a pasar por la puerta Y la vas a golpear Si la vas a llevar atrás No la puedes llevar con todo el máster Por arriba de tu cabeza Pensá un poquito Bajale un poco más al hombro ¿Eh? Y llevala más Que te sobresalga esto Un poquito así Como una puntita nada más Papi No que tengas todo el coso ahí Veo a los pibes que van en bicicleta ¿Viste? Y a veces les pasa la rama de los árboles ¿Viste? O sea Y van en bicicleta ¿Entendés? O sea Van con el coso Y claro El cuerpo de la guitarra les llega por acá ¿Viste? Y tienen todo el máster arriba Y van con la bicicleta Ahí Y de repente se encuentran con una rama Y bueno O sea Además de que te vas al piso de boca Te vas de boca al piso Igual En bicicleta no creo que estén llevando una Fender Una Gibson Pero no importa La guitarra que sea ¿Qué tiene que ver tu guitarra? No la lleven así Y otra cosa es Digamos Si no estás tocando Digamos Y la querés dejar en un lado Dejar en el piso apoyada ¿Escuchá lo que estoy diciendo? Si no tenés Si no tenés un lugar Un stand Para ponerla O un pie Perdón stand Tenés un pie para ponerla El mejor lugar para dejarla No es en un sillón O sea Estamos hablando de un ratito ¿No? O sea Estamos hablando de un ratito O sea De algo Que vas y volvés Digamos O sea Dejala preferiblemente en el piso Porque si ya ponés Bueno En el piso te la pueden pisar ¿No? También Pero Pero yo le tengo más miedo Digamos A dejarla A dejarla arriba Arriba Digamos Yo tengo miedo de dejar en la altura ¿Me entendés? Porque vos la que haces en un cojo Y capaz después Viene alguien se sienta Y empieza a deslizar la guitarra Y se cae al piso Por eso es mi miedo Ya me ha pasado Está bardeando la gente No me importa No me importa Ahora voy a leer Pero escuchame Cuanto más cerca del piso está Menos problema tenés Boludo ¿Entendés? O sea Dejá en el piso Si te vas un toque Apoyadita Y en lo posible Dejá en la vuelta Con las cuerdas al piso No se va a caer No va a pasar del piso Esta es polémica Es para que me digan algo A ver che ¿Qué están diciendo? A ver a ver a ver Bueno Bueno Un terrible embole Pero un terrible embole Para el Guitar Talks Boludo Es mi misteria Pero es la caja de gubia Tiene que ver con las guitarras Chicos Bueno Vamos a cerrar Vamos a cerrar con Ustedes saben que Espera voy a bajar porque estoy editando Ustedes saben que es la NAM ¿No? Así que vamos a ver un poco de guitarras ¿Qué opinas? ¿Eh? Vamos a ver un poquito de guitarras A ver Qué está pasando en la NAM De Music Show Esta guitarra Que es una Charmel Bueno, esta es mi debilidad ¿Ves? Esta es mi debilidad Mirá lo que es esta viola Boludo Mirá, mirá, mirá esto Mirá, perdón Mirá lo que es ese Masty ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? Sí, sí, flameado Pero flameado Roasted ¿Entendés? O sea, tostadito Mirá lo que es boludo Algún día, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la prueba De meter un maple en el horno A ver qué pasa Bueno, este es el señor Seymour Duncan ¿Eh? Que parece que estuviera más maquillado que Mirtha Legrand Mirále, mirále la cara Está maquillado, no me jodas ¿O no? O decís que es así Bueno, para mí está maquillado Nunca lo vi Bueno, no importa Yo tampoco Pero para mí está maquillado Pepe Duncan, gente Eh... Premier Guitar Bueno, no sé qué es esto Eh... Mirá qué linda ¿Qué es? Uh, no, PRS Bueno... Tomá No, me sorprendió Dijiste qué linda, chao Es linda, linda Linda viola Pero no me gusta la marca Pero linda viola Eh... Y Speed Guitar Bueno... Eh... Una más Una del otro mundo Una más ¿Este boludo quién es? Eh... De Nam Shop Toda la gente está viendo acá ¿Entendés? O sea, están todos chusmeando A ver a quién sigo Quién me está siguiendo No van a encontrar nada, chicos O si Que dijeron que estaba muerto ¿Viste? Bueno... Y acá la boludez La boludez del día, chicos La boludez del día Con ustedes Las cuerdas 08 Manteca 08 Hyper Slinky De Ernie Ball Chicos Vamos todos Ahora, dentro de poco Van a aparecer las 07 No tengas ningún tipo de duda Porque siempre hay alguno Más amaneado que otro ¿Entendés? Siempre hay Siempre va a aparecer alguno Más amaneado que otro Esto no sé ni quiénes son Hay mucho Gilun Ahí que se la da de... De... No sé... De... De Steve Bay ¿Viste? Eh... Los cables Mike Hickey Caparison Mirá la bata Mirá que forma rara que tiene Está buena, eh Eso no sé qué es Va Bueno, chicos Nos vamos a la mierda Sí, sí, sí ¿Eh? Nos vamos a la mierda Eh... Espero que les haya gustado el programa Eh... No hicimos... Nada muy culpado hoy ¿Eh? Pero... La buena noticia es que... Es que... Por lo menos por este episodio Volvió Juan Pablo Hernández ¿Viste? No sé si... Juan Pablo... Juan Pablo... Respóndeme... Respóndeme... ¿Esto va a ser algo constante? Digamos... Yo necesito saber si vos vas... Si vos vas a estar ahora... De ahora permanente Si volvés al staff permanente Eh... Eh... Mandarles saludos a... Solomeo Paredes Ahí está... Solomeo Paredes Muy bien Muy bien Y... Y... Si no también... Y vos mandales saludos a... 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 El Verga Larga ¿Eh? ¿Está bien? Ahí estamos todos con... Y si ya a mí ya... Armando Estebanquito... Armando Suelte Blanco... ¿Sabes boludo? Arturo Suelte Duro... ¿Sabes la cantidad que tengo? No me rompa los huevos... Bueno chicos... Levantamos para terminar bien... Up... Bien arriba... Un programa de mierda... Eh... Pero no boludo... Estuvo bueno... Mirá como... ¿Ya estás hecho esto? Está ahí pero... Pero mirá boludo... Mirá que lindo... Yo estoy contento ahí... Mirá... Mirá mirá mirá... Mirá los colores... Mirá... Mirá... Mirá los colores... Que bien... Y ahí está la manija... Que bien eh... Está por acá... Opa... ¿Dónde está la manija boludo? Mirá mirá... 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 Mirá con la manija... Mirá como va a quedar boludo... Mirá como va a quedar esto... Va a quedar lindo... Va a quedar lindo... Bueno... Chicos... Un programa... Con mucho punch... Hoy... Con mucho ritmo... Eh... Caras... Caras viejas... Podrían aparecer... ¿No? Un programa... Un programa con mucho ritmo... Eh... Fue... Un programa... Eh... En donde hicimos cosas... Que nunca... Nos habíamos animado... Antes... Eh... En nuestras vidas... En nuestras vidas... Un programa muy jugado... Eh... Un programa en el que hablamos... De sexo... Eh... En el que hablamos de... De conquista... En el que hablamos de fracaso... También... Porque el fracaso... Es... Eh... La previa de la conquista... ¿Entendés? Vos no podés conquistar... Sin antes haber fracasado... ¿Vos sabías eso? Eh... Depende... Casos y casos... ¿Cómo sabés que conquistaste... Si antes no fracasaste? ¿Cómo sabés que es una conquista... Si antes no fracasaste? ¿Te das cuenta? Estamos metiendo en... Y bueno boludo... Esta es la era... Que filosófica boludo... La hammer de atrás... Es de zurdo... ¿Si? Es mi hammer... Bautismo... Escuchá... No existe... Victoria... Sin... Un fracaso... Si vos... No conocés el fracaso... Puede ser... ¿Cómo conocés... El verdadero valor de una victoria? ¿Cómo reconocés una victoria? No es otra cosa... Y bueno... Entonces... ¿Ves que tiene sentido... Lo que te estoy diciendo? ¿Eh? Che boludo... Quiero hablar... Quiero hablar sobre... Ahora me acordé... Lo del chancho... ¿Qué pasó del chancho? Me acordé lo del chancho... ¿No? El chancho no desciende... Bueno... Escuchame... Voy a dar mi opinión... La gente quiere... Yo quiero saber si la gente quiere... Que quiere saber mi opinión... Sobre... Sobre lo que pasó con el chancho... ¿Eh? Si... Si hay más... Si... Que no... Eh... Lo cuento... Quiero que la gente me diga... Si le interesa... La opinión de Armand... Sobre el tema del chancho volador... Vamos a esperar... Mientras escuchamos algo de música... Que la gente responda... Vamos a esperar... A ver qué dice... Si la gente dice que sí... Que les interesa mi opinión... Yo voy a dar mi opinión... Salud... Te estamos brindando cualquier cosa... No... Eso es agua boludo... Ah, pará... Mientras te cuento una cosa... Vas a ver... Ah, ya te conté... Pero le cuento a la gente... Chicos... Contar... Yo tengo... Bueno... Es lo que iba a contar... Yo ayer... Yo ayer... Dije... Empiezo... Con el fitness... Empiezo con el fitness... Porque estoy... Muy... Muy... Muy gordo... Estuvimos hablando así... De fitness... Y yo lo convencí... Bueno... Entonces dije... Yo tengo una cinta de correr en casa... Que... Tira hasta 13 kilómetros... Por ahora... Es un montón... Es un montón... Bueno... Entonces... Agarré... Y dije... Es fundamental tu opinión del chancho... Bueno... Ahora la voy a contar... Igualmente solamente dos dijeros... No importa... Chicos... Esto no es solamente un programa de guitarras... Esto es un programa para hablar de un montón de cosas... Chicos... Y para también... Poder... Expresar la opinión de un montón de otros temas... Como por ejemplo... Este... Bueno... La cuestión es que... Dije... Hoy... Empiezo el fitness... No el finde... El finde... El fitness... ¿Eh? El fitness es... Empiezo a correr... ¿Eh? Y dije... Me voy a empezar media horita... Me puse... Ahí... La cinta... Hacía dos años... Que no se usaba la cinta... Tenía una grela... Bueno... Pero la agarré... La... La preparé ahí... Bueno... Y me puse el programa... Y en vez... Todo bien... Me puse Slayer... La toma... ¿A qué velocidad arrancaste? No, no, no... Arranqué a seis... Tipo caminata... Y después... Me lo llevé a nueve... Y me quedé nueve... Bueno... La cuestión es que... En un momento... Empiezo a sentirlo a quemado... Podría pasar... Empiezo a sentirlo a quemado... Bueno... Dije... Bueno... Pasa que no se usa hace tanto... Digo... Capaz el motor... Digamos... Está como... No sé... Tampoco era un olor... Oh... Viste... Igual... La cuestión es que... Quedan los veinte minutos... Se me... Chicos... Quemé el motor... Así de gordo estoy... Pero la cinta dice... Hasta 110 kilos... Yo estoy pesando 95... 26... Nada más... ¿Cómo puede ser? Que el día que me decido hacer fitness... Eh... Eh... Pasan estas... Pasan estas cosas... Hay que comer churros... ¿Cómo puede ser? Eh... Vos te das cuenta... Que... Que... No me quieren dejar bajar de peso... No me quieren ver flaco... No me quieren ver flaco... No me quieren ver flaco... Bueno... Escuchame... Eh... Tenés primero caminar... Después empezar a sumar trabajo... No de una... No hay que trotar... Hay que caminar rápido... ¡Pero pelotudo! Vos escuchaste lo que dije... Arranqué a seis kilómetros... Que es... Caminata... Seis kilómetros de caminata... Bueno... La opinión del chancho... Chicos... Yo... El tema es... Si el chancho... Cambia mucho la cosa... Si el chancho estaba vivo... O si estaba muerto... Para mí mucho no cambia... Pero bueno... Para mí cambia muchísimo... Cambia toda la ecuación... Y te voy a decir por qué... El chancho es un ser vivo... Un ser vivo... Es un... Bueno... Las plantas también son... Vigas... Viste... Si vamos al caso... Pero bueno... El chancho está bien... Listo... Ahora... Todos comemos asado... Comemos pollo... ¿Entendés? Y no andamos comiendo pollo... Diciendo... Uy pobrecito... El pollo... Que lo mataron... Uy pobrecito el chancho... Vos te clavas el cordero... Y te comés hasta... Hasta... Hasta el cuerito... Que está quebrado... Entonces... Entonces... Cortemos con la hipocresía... Chicos... Cortemos con la hipocresía... Le pego por el amor de Dios... Esperá... Esperá... Si estaba vivo... Si estaba vivo... Tremendos... Hijos de remil puta... Eh... Porque es una manera... De enferma... De... Liquidar un animal... Por más de que lo vayas a comer... Totalmente... Totalmente... Totalmente fuera de lugar... Totalmente fuera de lugar... Digamos... Si el bicho estaba vivo... Subirlo ahí... Y tirarlo vivo... Sos... No... Una mierda... Una mierda... Eh... Ahora... Escuchame... Si el chancho estaba muerto... Escuchá lo que te estoy por decir... Escucho... Si el chancho estaba muerto... Muchachos... Puede ser una joda de mierda... Puede ser una joda que cae mal... Digamos... Ahora... Saquémoslo de las cadetes... Y dijense de romper los huevos... Es lo mismo que tirar un bife de chorizo a la pileta... ¿Por qué? Porque ya está muerto... El bicho está muerto... Y te lo vas a morfar... ¿Entendés? O sea... Obviamente... Es que la imagen del bicho calleño... ¿Entendés? Es fuerte... Ahora... Si yo tengo un helicóptero... Eso es un pelotudo además... Porque ponés en riesgo... A un montón de gente... Porque no podés... Es un tarado... Obviamente... Está bien... Pero... Es bueno... La tenés... Sos un pelotudo... Igualmente... Podés poner en riesgo... A un montón de gente... Bueno... No importa... Pero lo que digo es... Si está muerto... Yo quiero que alguien me explique... Muchachos... ¿Dónde está el problema? ¿Entendés? O sea... Si yo... Subo el helicóptero... Es una idiotez gigante... Si yo... Es una idiotez... Es una idiotez... Pero tampoco pasa... Es tanto bardo... Si yo subo... Me pongo... Tengo un helicóptero... La mayor idiotez... Fue tener el helicóptero... Ahí arriba... Ahí abajo... Esa es la idiotez... No tirar... Pero encima arranca el 2020... Y ya es el pelotudo del año... Pero boludo... Escuchame una cosa... Por el amor de Dios... Te pido... O sea... Escucha... La pelotudez... Y por lo que es un forro... Es por poner el helicóptero... Ahí... Que está... Que le lleva a pasar cualquier cosa... Con todos los cables... Esa es la idiotez... Ahora... Tirarte un fiambre... Muerto... O sea... Dejate de joder... ¿Cuál es la diferencia... Entre tirar... Un cordero... Todo digamos... O sea... Obviamente... Si... Para los... Pero... Ahora... ¿Cuál es la diferencia... Entre tirar eso... Y tirar un pollo... ¿Cuál es la diferencia... Entre tirar un pollo... Digamos... Que nos comparaban... Con la dictadura... ¿De qué estamos hablando... ¿Por qué no...? Mirá... Mirá... Yo te voy a hacer una cosa... Hay una canción... De Slipknot... ¿Eh? Que dice... La humanidad... Es una mierda... ¿Te gusta Slipknot? People equal shit... People equal shit... Y es verdad... Boludo... Somos una mierda... Somos lo peor que le pudo pasar a este planeta... Ahora... No me vengan con el chancho... ¿Está...? O sea... Un idiota... Pero si estabas muerto... Estabas muerta... Boludo... No es para tanto... Boludo... Dice... Mirá... Te está tirando la posta... Lo del chancho está mal... Pero no tan mal... ¿Eh? O sea... La verdad que... La verdad que a mí... Yo cuando lo vi... Me causó gracia... ¿Qué crees de día? ¿A vos no? Es una estupidez... Pero no te reíste... Pero pará... Escuchá... Antes de... Antes de escuchar... Esperá... Escuchá... Antes de ver todos los comentarios... Si yo te mostraba ese video... Ponerle que era de Suecia... No importa... O era de... El país que se te cae de... Yo te lo muestro... Y te digo... Boludo... Mirá este video... Te hubieras cagado de risa... Primero no voy a entender el contexto... De que están tirando... De... Boludo... ¿Ves que es un chancho? Le está tirando un chancho... Le está tirando un chancho a la pileta... No... Te hubieras cagado de risa... Por el amor de Dios... Boludo... Chicos... Dejémoslo de buenas boludeces... Boludo... El más vivo es el argentino... El chancho volador... No... 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 Te tiraron... A vos te tiraron el helicóptero... Bueno... Puede ser... Que dije... Lo de la cinta es una señal... Eh... Te estabas quemando vos... Eh... No... Ya me perdí el tema... Bueno... Eso fue lo que pasó en la semana... Todo el mundo habla del chancho... ¿Viste? O sea... Eh... Y para mí... Eh... Bueno... Eh... Viste... Aflojemos un poco... Eh... Aflojemos... Y aflojemos también con mentiros... Boludo... Porque también... Hay que ser pelotudo... Eh... Lo están firmando adentro de tu casa... Idiota... Lo están firmando adentro de tu casa... Y hay una persona que se ree... Y otra que dice... Ahí va... Ahí va... ¿Entendés? ¿De qué mierda estás hablando que no tenías idea? Tenés que ser pelotudo... Tenés que ser pelotudo... Eh... Tenés que ser pelotudo... Ya es tu madre por pelotudo... ¿Me entendés? Pero no es chancho... Dejémoslo de joder... Tampoco es para indignar... Entonces en un balance... ¿Qué sería la situación? La situación... La situación es... No, no... Primero... El del helicóptero es un terrible... Idiota... Sí, sí, sí... E hijo de puta... Porque está poniendo en peligro... Digamos... A la gente que vive debajo... Si tenés un helicóptero... Podés hacer cosas mucho más copadas... Pero no podés volar de esa altura... No podés volar de esa altura... No importa... Ahora... Si yo... No tengo un helicóptero... Por él, ¿no? Y tengo un auto... Y digo... Che... Paso por tu casa... Y te tiro un ojo de bife... Y voy... Bajo la ventanilla... Y te lo tiro... Y te lo pego en la ventana... Se va a indignar la gente... Me parece algo insólito... Pero se va a indignar la gente... Se va a indignar la gente... Se va a indignar la gente... Y va a decir... Que es igual la dictadura... ¿Eh? ¿De qué está hablando? Estaba muerto... Chancho, boludo... Ya sé... Ya sé... Ahí... Igual... A ver... En la ecuación... En el balance... Bueno... Vidal Luthier se unió... Se unió tarde... Vidal... Vidal... Estamos hablando... ¿Eh? Pero bueno... Eh... Chicos... Eh... Me quedo con el comentario... De Manuel Rodríguez... De Rodríguez... Que dice... Lo de Chancho... Está mal... Pero no tan mal... ¿Eh? Es un meme... ¿Qué opinas? Ya sé... Boludo... Viste... Ya sé... Ya sé... Boludo... El de Kio Kaka... Ay... Está bueno... Boludo... Conozco todos los memes... Conozco todos los memes... Boludo... Y los memes también... Boludo... Yo no sé... Que significa TR... No... Como tampoco entiendo... Los pibes... Que dicen... Arre... Arre... Mi hija está... Arre... Todo el tiempo... Arre... Un caballo... Chicos... Lo que sí... Me estoy dando cuenta... Es que cada vez... Estoy más viejo... Y que cada vez... Entiendo menos... Al mundo... A la gente... Y a sus filosofías... ¿Eh? Cada vez... Cada vez... Me queda menos tiempo... Pero... Sos joven... Cada vez... Nos queda a todos... Menos tiempo... No a... A vos también... Vos sabés... Que en algún momento... Va... Bueno... Chicos... Pero tengo tiempo... Para ponerme a pensar eso... Te des tiempo... Lo que sí... No podés morirte... Sin... Ir a encargar... A una mina de un boliche... Y sentir... La verdadera adrenalina... Como hablábamos... Al principio del show... ¿Eh? Así que... Chicos... Que tengan... Un buen fin de semana... Espero que... Hoy... Les haya gustado... Este programa de mierda... Que hicimos... Que... Lo único que hicimos... Que... Lo único que hicimos... Fue pintar... Un cajón de manzana... ¿Eh? No hicimos nada... Y después... Hablamos de cosas de la vida... Del tet a tet... ¿Eh? Y del tot a tot... Y del... El tot a tot... ¿Eh? Así que... Hasta la semana que viene... Si Dios quiere... ¿Eh? Los quiero... Gracias por estar... Gracias por irte... ¿Qué pasó? Gracias por estar... Estoy cansado... ¿Me pasó ahí? Me... Me tira la... Me tira la gamba... De lo que... De lo que... De la maratón de ayer... Bueno... Chicos... Dale... Nos vemos mañana... ¿Qué pasó? Pará... Pará... Bajo la música... Contale por favor... Lo que te pasó... Cuando fuiste a la tienda de música... Y trago Zoom... Cuando fuiste a la tienda de música... En Villa Gesell... Ah... Me reconocieron... Contá... Contá en el cámara... Ahí estás en el primer plano... ¿Cómo fue la secuencia? ¿Cómo fue? Entraste... Entré... Me dijo... Vino un muchacho... Me preguntó... ¿Vos no estabas con... Alman? Y yo dije... Sí... Y... Y... Está muy subido... ¿No? ¡Boludo! Es muy... Es muy loco... Que... Que nos vean en Villa Gesell... ¿Se nos estará viendo... En este preciso momento? Puede ser... Bueno... Así con silencio... Los despido... Chicos... ¿Eh? Recuerden... Que si manejan... Pueden tomar después... ¿Eh? Como siempre les digo... Antes de fin de semana... Si manejan... Después pueden tomar... ¿Eh? Ahí está... Pero no pueden tomar... Y después manejar... ¿Eh? Así que... Como siempre... Nos vemos mañana... Mando... No... Mañana no nos vemos una mierda... Nos vemos viernes que viene... Chicos... Así que... Eh... Espero que... Hayan disfrutado... De esta terrible garompa... Que hicimos hoy... Todo bueno... Dale... Pero sé que lo peor de todo... Que ahora ya no tengo más ganas de armarlo... ¿Por qué no? Y lo quiero... Ya no tengo más ganas... Lo voy a estar haciendo... ¿Listo? ¿Quedó así? No... Ahora después medio... ¿Qué hago? Tengo que elijar la otra... Bueno... Chicos... Hay 13 personas... Todavía viendo esta estúpida... Bueno... Me casé... Saludad a la gente... Mientras responde... Responde en Whatsapp... Chicos... Esta es la generación... Bueno... Nos vemos... ¡Chau!